Bueno acá sigo otra vez nuevamente con Pokémon Sagas, Monster Saga En un rato intentaré grabar un poco más sobre Pokémon Academy O Poké Trainers, que es lo mismo Este lo dejé un poco abandonadito Aunque es bueno, pero bueno me llama un poco más la atención esto Antes que nada, quiero mandar un saludo Saludos a Jordan Monzón Manrique Lau En el gremio Virus del S7 Que es en el que estoy yo Un saludo grande, muchas gracias por toda la ayuda A Hulk Tommy de Ecuador Si quieren que los salude antes que le perseguir Dejen abajo que lugar son, así yo lo anoto Y sé de qué lugar me están mirando, está bueno Me gusta saber de qué lugar son Bueno después voy a dar saludos a los que han comentado Que he visto que comentaron Si faltas, bueno escribí en este video abajo Saludame, te olvidaste, boludo Bueno, a contenidos A Dante Guerrero A Chaos, que siempre comenta Manuel Peña Fanatos9212 The Killer Frank Killer Gastón Osuna H Spinoza H Spinoza Que fue el que comentó de Righorn Los tengo en cuenta Shurik Salgado Diego Escobar de Perú Y a Sergio Oliveros Muchas gracias por comentar los videos Hay más pero yo elegí más o menos Los últimos que han comentado Bueno acá voy a seguir Si ven que le estoy dando un poco más de importancia al juego Es porque me llama mucho la atención Y lo fácil que es poder conseguir pokémones Hasta el momento es muy fácil poder conseguir pokémones En el Pokéball Ahora voy a agarrar lo que me dan diariamente Frame Energy A ver si me agrego listas Bueno no me ha agregado mucha gente Así que Le agrego a varios Para tener ya Bueno Para esto Quería yo que Para que me puedan Enviar Para enviarnos Regalos mutuamente Que está bueno Vamos a hacer Y bueno Pero acá nada más Estoy como Uy acá tapo justamente esto Como Lucho Para agregar amigos No sé si hay que Enviar Enviar Agregar Ah si Para agregarme Y arriba es Que pongan el El número de jugador O el ID Que creo que sería El ID Acá abajo Te lo puedo mostrar 8902 Este vamos a ver Esta misión Que dice Ah tengo que Nivel 27 Bueno ahí dice Que tengo que agarrar Dos Pokébolas Ya agarré una recién Ah si Tengo un Arcanine Shake Coffins Están llegando Porque Bolo Ahorita tengo Eso A ver Me falta Canto No puedo recoger Estas Seguramente no pase Acá Claim 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 La verdad es que el juego esta bastante muy bueno, la forma de jugar y demás, esta muy bueno, las hordas de pokemon y todo, estoy esperando un evento bueno de pekdex pero no me parece nada. Llego juntando bastante igual, mejor, sigo juntando un poco más de diamantes, así cuando llegue el evento me quedan un poco todavía. Voy a gastar en la base. Ahí apareció el boss. Insomniap. Vamos con Primarina, estos son todos tipo fuego e insomniap. Ya esta, chau. Genial. Tengo que conseguir las tres estrellas. Así me da la ley. Se abre la pokeball. Acá me dice que me falta una estrella. Ahí esta, 2121. Vamos a este a ver como falta. Este me faltaría. Seleccionarlo. Vamos con Primarina. Va. Más champo. Más champo. Más champo. Genial. Estas serían tipo fases extras, me parece. O la normal. a no a estos son los las ciudades que aparecen después en el mapa por ejemplo ahora me envuelvo pero acá y 421 por ejemplo acá palet sound hoy la paleta lo copado de esto es que después le va a leer si quieres a ir a capturar el pichot la rega sacan como y se va directamente ahí recién fui y no te agarre un vidril un arcana y wisin creo que también aparte fui no lo tengo todavía no se dejó otra parte maldito quiero un barrio más disto para subir poder genial y voy a ir a este este bueno acá tengo este con dos estrellas así que vamos a ir con el hitmovil a necesito un tipo tipo volador así lo lo destruyó no es mi auto así que voy con el pario marina marina ¡Gracias! ¡Corre Pio Marina! Tres estrellas por favor ¡Oh! ¡Genial! Tengo que ver el video de ayer porque estoy subiendo en HD Y me está consumiendo Tardo mucho en subir los videos Faltan dos estrellas acá Sería este Con el Alakazam Ese chorizo es espectacular Vamos con Pikachu Me da mucha risa igual Me gusta mucho Pero Pikachu Pero cuando hacía Tаться El ataque y Corría, 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 Corría Corría Y implementation Torral la que estuvo a amortar fue la que peleó con con latidos creo que era o latidas y se la llevó re alto y se la llevó re alto y en el aire y no me acuerdo como se llamaba el ataque porque cambiaba de ataque y le hizo a su madre como ningún pokemon me venció a perder una estrella por el pikachu pelotudo así que si me venció un pokemon bajo una estrella a tener en cuenta otra vez acá el gira este es el primero el pikachu y después tengo que elegir la primarina hay un perro acá que se mete a ladrar lo odie uy le están dando con todo a mi pikachu de la muerte y Dale, 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 Pikachu, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Si, no me tienen que matar Bajo este ya cada vez que me mata Vamos a ver Este último Un Gengar Eh, prima línea Corre, prima línea, corre, nada Donde no hay agua, pero nada, igual ¡Ahí está listo mal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigo, de la salida, ¡no! ¡Gracias! 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 Estoy callado porque estoy concentrado. Que no me gane. Otra porque la teta cae lejos Tres por favor, tres Eh Genial, genial Ya me dice que tengo otra pokeball Acá Un montón de lugares Bueno vamos a ir a regalo Amigos Que percibo, listo amigos Point of Ahí está, no quería salir Uy, dónde está Bueno, a ver qué de acá Ok Un Pokemon Tiene la resuelta Bueno me dice diez A ver si que tengo que Auto Lot Autolot 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 Cuatro me parece me falta Un Ya se me está partiendo la voz sport y un 8 no lo que si eres ellos pero no esta manera, 1, 2, 3, ok, salirte, esto es todo para recoger experiencia, porque no sé si me dio una experiencia, tengo que llegar al 27 todavía, falta esto todavía, bueno, vamos a pelear, no hay nadie para pelear, no hay nadie para pelear, no hay nadie para pelear, no, mala onda que son, ah, justo, bueno, bueno, nadie me contestó de que Pokémon evolucionaba o no a Pikachu, así que no lo voy a evolucionar o no, no , ah . . . . ahh . . . .. Esta apuntando por cualquier lado este boludo Oh Aquí ando fue como en el Counter-Hair Bueno si no me queda otro tipo de agua Aquí también tengo todo tipo de agua yo Tenía un Yodude me parece voy a tener que cambiar Pues no tengo tipo tierra no tengo Tengo tres tipo agua no me di cuenta Eso si que hay que ser bastante boludo Ay se ve muy Ah velocidad menos Quiero saber los ataques de Bye bye Pikachu Ahí volvió a ser Pikachu Este era como el Pikachu Dash Oh pobre Pikachu A ver Que nivel esta Tengo un montón de miaus Voy a subirlo un poco Ahí lo voy a dejar este Lo voy a subir un poquito 25 Lucario Lo voy a subir un poco Porque Lucario pega 25 Skrills A ver si es bloqueo algo más No Ah bueno Tengo para subir un poco más De nivel Las piedras se lo requieren Voy a subir un poco más Voy a subir un poquito a este Ay perdón Gracias Y ahora Eso un poco más Eh BOOTS Quiero ver Voy a poner el pauso Un poquito Después voy a mostrar Lo que me quedaron El team que me quedó Y voy a cortar Creo que es 27 minutos Un montón Bueno acá probando Último Cambié el team Con otro Pokémon Y ya me lo mataron No me va bien No me va bien No no puedo No le baja nada Me mata Súper fuerte Ya está Malísimo El desempeño Que pongo Bueno Solo que Esto era Para Esto Me dice Que hay juegos De esas ahí Yo no quería jugar Porque todavía Mis Pokémon No están No están listos Ah Ah Pero pensé Que era el Pokémon No son Tres Shards Genial Me falta uno Para desbloquear acá Eh bueno Acá voy a cortar Y Nos estamos viendo En el próximo video Saludos para todos Saludos para todos ¡Gracias!